¡Atención! 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 ¡Ay, la olla que me está prendiendo fuego! Vamos a enfriar un poquito la olla, vamos a pasar... ¡Ay, la olla que está prendiendo fuego! ¡Apáguelo! ¡Ahí está! ¡Apágarlo! Eh... ¡Pero de matar fuego! ¡Mata fuego! Vale, 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 ahora volvemos Ok, ahí está Ahí está, donde tiene papel Ahí está Bueno, muy bien Ahora que terminamos de calentarla bien a la olla Vamos a agarrar unos repasadores Muy bien Muy bien Ahora que tenemos la olla enfriándose Que se está enfriando bien Tocamos Sí, ahora se puede, está bien fría Y ahora sí Vamos a tomarla Vamos a tomar porque está un poquito... Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a hacer... Bueno, muy bien Ustedes vieron muy bien Primero Cervimos la olla Una vez que calentamos bien la olla En este disco improvisado Con este soplete Una vez que calentamos bien con este soplete Dejamos el soplete Y la enfriamos en agua fría Ahora... Ahora... Después de todo este proceso Hay mucho humo Porque... Hemos calentado muy bien Vamos a ver qué pasó con Piquín Atención, atención A la una A la dos Y a la... Tres Bueno No se preocupen No se preocupen Bueno Muy bien Pero con magia se arregla todo No se hagan problema que lo vamos a arreglar con magia Muy bien Ahora sí Después de todo esto ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Calentamos la olla La pusimos en agua fría Después de ponerla en agua fría Volvimos a abrir salió un poco de humo Todavía está humeando la olla un poquito Pero no se preocupen Querizma 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 Con esperanza y amor Que se logre la conversión Tocamos con la varita mágica A la una A la dos Y a la tres ¡Uh! Escuché algo Escuché algo Atención A la una A la dos Y a la tres Y está Piquín Este Piquín Atención Y ahora sí Piquín A pesar de todo Gracias al poder mágico Piquín Sigue estando Adentro ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay no era Piquín Don Diego ¿Qué pasó? Es una paloma Don Diego No Muy bien Bien fuerte el aplauso Muy bien Bueno pero no puede ser Ay querida palomita Don Diego Pero ustedes se te van preguntando ¿Qué pasa con Piquín? ¿Qué pasa con Piquín? No, no, no Es la presión No, no, no Es la presión El cuí mejor Piquín Que se lo comió Don Diego Que lo hizo puchero Pobre ratón No, 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 no Voy a hacer la segunda que viene Ahora sí Don Diego Que aparezca ratoncito Que aparezca Piquín No, no, no Ya terminó No, no puede ser Hicimos desaparición Piquín Y convertimos en paloma No, no Tiene que aparecer el Piquín Don Diego ¿Usted quiere que aparezca Piquín? Sí que aparezca Que aparezca Pobre ratoncito Pero no me convence No, no, no No me convence No, primero estaba el ratoncito ¿Usted quiere que aparezca? Sí que aparezca el ratoncito ¿Seguro? Sí los chicos quieren que aparezca el ratoncito Entonces vamos a ir a otro estudio Y vamos a hacer que aparezca Piquín Bueno Don Diego Muy bien Bueno, ¿Ustedes quieren a Piquín? ¿Sí? ¿Lo quieren a Piquín? Sí Don Diego Que aparezca Que aparezca Que aparezca El ratoncito Que aparezca Que aparezca Don Diego Bueno, muy bien Vamos a abrir la caja de helado ¿No es cierto? La abrimos bien a la caja de helado Mostramos Es un helado cualquiera Que ustedes lo puedan comprar En cualquier heladería Una caja común Tiene una caja comprada Está atrapada la marca Para no hacer publicidad Muy bien Mostramos bien Que la caja no tiene Nada, 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 nada Volvemos a cerrar la caja La cerramos bien así La vamos a tapar con el pañuelo Y ahora sí Y vamos a tocar tres veces con la varita Atención Como con la magia Todo es posible A la una A las dos Y a las tres Destapamos la caja mágica Mostramos que es la caja Apareció Piquín ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Apareció! ¡Muy bien! ¡Apareció! ¡Apareció ratoncito! ¡Muy bien! Acá mi asistente me alcanza la paloma Y bueno Nos quedamos con Piquín y la paloma Un fuerte aplauso ¡Muy bien Diego! ¡Muy bien Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero que el mago Diego pueda hacer magia o ilusionismo Le quiere llamar ilusionismo le llamo ilusionismo A mí me gusta llamarle magia ¡Muy bien! ¡Muy bien fuerte aplauso! ¡Muy bien Diego! ¡Muy bien! La semana que viene sigan tirando a Diego el mago TV Y la pirula también Si! Pues tenes miedo pirula No te animate con el fuego No! Hoy no tenía que trabajar Hoy tenía fraco No te animate con el fuego No me daban miedo ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos miedo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Atención amiguitas! ¡Atención amiguitos! ¡Si papis! ¡Diego el mago TV! ¡Va a tu cumpleaños! ¡Si papis! ¡Si mami! ¡Diego el mago TV! ¡Va al cumpleaños de los niños! ¡Festejá tu cumpleaños junto a Diego el mago TV! ¡Contrataciones! ¡Que los cumpla feliz! 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 Celular 156-17-3928 Característica 0341 Yo te brindo mi alegría Yo me muestro como soy Vos me diste tu energía Ayer nadie... Hola amigos, bueno, ustedes quieren aprender a hacer Magia Un día más, una vez más Vamos a aprender a hacer magia Muy bien Vamos a hacer un truco especial Esta vez vamos a hacer Algunos lo llaman adivinador Otro el truco más fácil del mundo No sé, como cada uno como quiera Yo les gusta más Adivinador Acá tengo un sobre Un sobre especial Este sobre lo voy a abrir Voy a sacar Tres tarjetas Que están dobladas Dejo una, dos y tres Una de color amarillo Una de color rojo Y otra de color azul Lo voy a poner mejor para esta cámara de acá Rojo Amarillo y azul Muy bien Yo ahora Ahí la tengo a mi esposa Detrás de cámara Le voy a preguntar A mi esposa Tres tarjeta ¡Gracias!